Ay, vea la delicia, desde Fray Hanes de Alajuela nos acompañan las hermanas Ardón de Chubascos, que es un negocio que está cumpliendo 40 años de existencia y ellas como muchos de la zona han pasado momentos difíciles, terremotos como el de Cinchona, los cierres constantes del volcán Poás por el aumento de su actividad, esta situación de pandemia que tenemos actualmente también, pero esto que está viendo en pantalla estoy seguro que hace que a cualquiera se le olvide cualquier problema, cualquier situación difícil y se le abre el apetito, así que eso es justamente lo que queremos, que se antoje de las tortillas aliñadas de chubascos, porque hoy le vamos a contar cómo se hacen estas delicias para que vaya a chubascos, apenas pueda, a probarlas y también para que practique las propias verlas allá en la casa. Quiero presentarles a las hermanas Ardón, Julia, Lucía e Inti Ardón Morera que están aquí con nosotros acompañándonos esta mañana, vienen directamente desde Fray Hannes, ¿verdad? ¿Cómo amanecieron? Muy bien, gracias. Están muy tímidas, yo sé que ustedes son más conversadoras y más risueñas. Muchas gracias. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, muchísimas gracias por el espacio para venir a compartir un poquito de la experiencia acá. Gracias a ustedes, yo sé que hoy es un día importante, ¿verdad? Porque hoy cumple años de fallecida su mamá, que fue la que inició todo esto del restaurante. Sí, en realidad estamos bastante conmovidas porque da la casualidad que un 7 de agosto murió nuestra mamá, nosotros somos cinco hermanos de madre y padre, Ardón Morera, y hace 32 años murió mi mamá que fue la fundadora del restaurante Chubascos, entonces nos parece lindísimo la casualidad porque es un homenaje a ella también. Verdad, qué importante, sí. Bueno, y ustedes trajeron ahí la materia prima y trajeron algunas tortillas ya hechas, ¿verdad? Sí. ¿Quién es la que nos va a enseñar cuál es el secreto? Inti. Inti. Ahora, tortillera titular. Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, este, nosotros, y ahora tal vez, Julia me ayuda con la receta para contarles un poco cómo está conformada la masa y también por la historia de por qué las alineadas que empezó a ofrecer el restaurante son así de grandotas, porque eso también fue idea de la mamá de nosotros, Jenny Morera. Este, aquí nosotros trajimos, vean que la, la, la pelota de masa, como decimos nosotros y las cocineras del restaurante, es grande, acá no tenemos tanto tiempo para que vean todo el proceso y honestamente yo soy lenta. Sí. Entonces, yo dije, mejor me adelanto con esta. Me parece muy bien. Y es muy importante que, este, a la hora de palmear la tortilla, se palmea esto, me lo enseñó Marisabel, una cocinera de chubascos, con esta parte de la mano y luego se le va dando forma con los dedos. Ahora, Inti, esa pelotota que está ahí es una tortilla, o sea, es una pelota de esas para una tortilla. Exacto. Por eso es que esas tortillas son así. Exactamente. Desaborosas. son grandotas. Tal vez, Ju, usted le cuenta un poco todos los quesos que trae. Sí. Inicialmente, esta es una, una transformación, ¿verdad? Inicialmente, mami empezó a hacer las tortillas con el queso llamado queso maduro, que no es ni el Turrialba, ni tiene un nombre. Es otra variedad. Es el queso tico maduro que, que, que se vende en el mercado, ¿verdad? Nosotros nos lo hace la familia de una de las trabajadoras de chubascos. Y, con el pasar del tiempo, nuestro hermano Camilo ideó agregarle también queso mozzarella. Entonces, la tortilla lleva masa, queso maduro, queso mozzarella y margarina. Es muy dietética. Pero sabrosísima. Yo creo que eso es lo que le da el secreto del sabor. Nosotros los hacemos, bueno, y ahora hemos evolucionado. También hacemos la tortilla aliñada extra queso Turrialba, le ponemos pedacitos de queso Turrialba, esa gusta mucho. Ahora hacemos la cuatro queso, que le ponemos guda y otras cosas. También hacemos con olores, con cebolla y chile dulce. Y ahora hacemos también, hace como un año, las aleñaditas chiquititas para la gente que quiera comer, pero no quiera engordarse tanto. Que no tenga tanto apetito. Pero es que a mí me parece que, porque yo lo he visto en el restaurante, cuando las he visitado, que también sirven para compartir. Es decir, uno puede una tortillota de esas, de verdad, partirla para dos, digo yo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Para compartir en pareja. Sí, 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 sí. Ahora, ¿la masa, el maíz es especial? No. ¿Es algún tipo de maíz especial? No. No, es la masa de paquete. Usamos masa en polvo. Ah, perfecto. Sí, 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 sí. Aliñadita bien con el queso, entonces. Sí. En realidad, contarles también que Chubascos fue uno de los primeros restaurantes de la zona. Claro. Queríamos aprovechar también para saludar a nuestros colegas de la Cámara de Turismo del Poaz, porque la zona, este, desde ese entonces ha crecido muchísimo, somos muchos negocios en toda la ruta de las hortencias, que llamamos la ruta de las hortencias. Sí, es maravillosa. Y por eso nos trajeron esas hortencias tan, tan lindas ahí para decorar, ¿verdad? Que son parte como del, del paisaje típico. Si supieran cómo huele esto, ¿verdad? Tendrían tanta hambre como yo. Yo sigo trabajando, ¿verdad? Sí, usted, usted siga, usted siga porque aquí vieras que somos bien comelones todos. Sí. Les quería preguntar, ¿cómo están haciendo ahora? Porque esto de la pandemia ciertamente ha significado un reto para todos, ¿verdad? Y para los negocios de comidas, mucho más. ¿Cómo están jugándosela, digamos? Bueno, en primera instancia, después del susto que teníamos que cerrar y que todo estaba guardado en los congeladores y venía la Semana Santa, dijimos, ay, todos para la casa, primero, el cuidado de la salud, del personal, de la zona, entonces nos fuimos para la casa. Después de Semana Santa, empezamos a ver qué hacíamos, porque qué íbamos, qué iba a pasar, esto iba para largo. Empezamos a tratar de iniciar con las ventas a domicilio, que nunca lo habíamos hecho. Ok, y ahora están metiéndole fuerte a eso. Y entonces, con todos los que quedaron desempleados de la familia, los que trabajaban en turismo, los que trabajaban en diferentes cosas, muchos desempleados, nos reunimos, sobrinos e hijos, y iniciamos el sector del restaurante de entregas a domicilios, que nos ha ido cada día mejorándolo. Ajá. Vino la sangre nueva, la juventud con sus innovaciones. Con la tecnología y todo eso. Con la tecnología y todo eso, y hemos estado trabajando en entregas a domicilio, y gracias al apoyo de la clientela y de todo, de los hijos y la familia, pues hemos estado saliendo para que algunos de nosotros y algunos muy poquitos trabajadores tengan un salarito para ir ahí levantando. Manteniendo el asunto, me parece muy importante. Ahora, están tomando todas las medidas, ¿verdad? Con las entregas a domicilio. Sí, iniciamos entregando de larguito, pero ahí salió la idea de uno de los hijos de que pusiéramos el mantel y pusiéramos una mesita pequeña, que es un banquito. Entonces, ellos llegan, ponen el banquito, le ponen el mantelito, ponen la florcita y le sirven en la bolsita. Más chineados imposible. Ajá. Y ha sido muy bien recibido por todos los clientes que lo han pedido. Claro, y yo me imagino que esas cajas son las que utilizan para hacer los envíos. Estas son las tortillas aliñadas. Aquí van guardaditas. Ok, ¿una orden cuántas tortillas tiene? ¿O uno puede pedir solo una? No, pues se puede pedir de una en una y las empacamos según como las pidan. Yo no sé si ustedes notaron, pero vieron que un montón de gente se comenzó a acercar, ¿verdad? Sí. Ese es el olor de la tortilla. Ajá, el olor, sí. El poder de la tortilla. Es uno de los platos más gustados por la gente que va a Chubasco, ¿sí? Es muy bonito porque una de las ideas fundamentales de Mami cuando fundó el restaurante era como darle un sitio honroso o darle su lugar a la cocina costarricense, que es una cocina variadísima y riquísima que merece servirse, digamos, con orgullo. Por supuesto. ¿Verdad? No solo para que le disfruten las personas que vienen de afuera, sino para disfrutarla nosotros, ¿verdad? Entonces, esa cocina tradicional que es la que hacen las abuelas y las mamás en las casas, nosotros siempre decimos que la cocina de nosotros no tiene ningún secreto, sino que es sencilla. O sea, los frijoles saben a frijoles, el arroz sabe a arroz, el picadillo de papa sabe a papa, la carne sabe a carne. O sea, nosotros usamos solamente olores, especies sencillas. No, no... Creo que lleva mucho cariño la comida. Sí, no es comida sofisticada. Muy rebuscada, muy rebuscada, es cierto, es cierto. Es sencillo. El cazadito es delicioso. Sí, como cocinamos en las casas, porque se nos ha olvidado eso, entonces nuestra ilusión es mantener esto, sostenerlo. ¿Cómo sabes, Cinti, cuándo hay que darle vuelta? Este, eso lleva su tiempo. Ajá, lleva su rato. Entonces, lleva su rato, por eso es que... Ah, sí, porque si no la levanta antes, se desbarata, ¿verdad? Hay que irla viendo por debajo. Levante por aquí para que la gente pueda ver el quesito ahí, vea. Para que esté... Vean, 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 no vea qué cosa más delicia. Suficientemente cocinada, porque si me atrevo a darle la vuelta así, va a ser un desastre. Y en televisión, mejor no. Verdad. Y además puede ser que quede cruda, ¿verdad? Que quede cruda en el centro y entonces eso no sabe muy bien. Ese es el secreto de todas las muchachas que trabajan en la cocina, también saberle el punto al fuego, al calor de la plancha, para que no se queme y que además se cocine. Aprovechamos para saludar a todo el personal del restaurante Chubascos, que son finalmente quienes nos tienen en este lugar, porque a pesar de la situación, yo les cuento, yo soy funcionaria pública, por lo tanto, hoy tuve que sacar vacaciones para estar acá. Por eso yo no voy tanto al restaurante, porque yo tengo un trabajo ya aparte. Sin embargo, toda la gente que está trabajando en el restaurante y que ha podido en estos fines de semana que hemos tenido apertura, volver a trabajar por ratitos, en realidad ha dado lo mejor. Y entonces quisiéramos agradecerles a ellos y a ellas también. Por supuesto, un abrazo. Una preguntita básica para la gente que haga los pedidos a domicilio. ¿Cómo caliento la tortilla cuando la tengo en mi casa para conservar ese sabor? La tortilla, cuando se la llevamos así, ¿verdad? Cuando la llevamos así, tal cual, lo... Tenemos que poner una sartén o planchita en fuego medio y calentarla despacito para que no se nos queme más. Alguna gente nos la pide a media cocción. Para terminar de cocinarla. Para terminar de calentarla ahí. Esa es la gente que más sabe y así es como queda más rica. Bueno, ha sido un placer tenerlas aquí a las tres y que nos hayan traído este maravilloso platillo que yo sé que la gente lo ama y quienes no lo han probado y lo prueben lo van a seguir amando porque es delicioso. Así que invitarles a que visiten chubascos. Este fin de semana ya está cerrado, ¿verdad? Este fin de semana vamos a estar abiertos. Estamos trabajando con reservación. Ok. Por favor, si quieren visitarnos que nos manden un WhatsApp al 8384-5903 para asegurar su mesa porque con el 50% de aforo tenemos que hacer un ejercicio de equilibrismo, ¿verdad? Para que quepa la gente. Y estamos con el servicio domicilio igual al mismo WhatsApp, 8384-5903. Cambiamos el menú todas las semanas, tortillas siempre hay y otras cositas que son las preferidas. Sí. Siempre, pero cambiamos, cambiamos. Ponga la vuelta. Ya me interrumpieron. Perdón, perdón, perdón. Ya le perdón. Cambiamos el menú todas las semanas para que la gente no se aburra. Usted no se preocupe, yo rápidamente antes de irnos, porque aquí presionan por todo lado, 2482-2280 es el número, ¿no es cierto? Sí, pero no llamen al restaurante porque estamos la mayor parte del tiempo cerrado. Bueno, entonces, es el 8384-5903, ese es el WhatsApp. Porfa. Y los encuentran en Instagram como chubascos, arroba chubascos. Sí, y en Facebook también. El restaurante chubascos es un restaurante familiar, somos cuatro socios, Lucía, Julia, Camilo e Inti, y en realidad, gran parte de la familia está cocinando para llevar delicias a sus casas. Qué alegría. Entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. También una gran motivación y empuje a todos los negocios, no solo de la zona del Poaz, sino toda la gente que también está haciendo su mejor esfuerzo para las dos cosas, ¿verdad? Ser respetuoso de las medidas para cuidarnos, la salud y también seguir ofreciendo lo que hacemos. Muy bien.